A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Este libro, el Sagrado Corán, es la revelación que dimana de Allah, poderoso, sabio. No creamos los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos, sino con un verdadero y justo motivo, los cuales durarán por un plazo prefijado. Pero los incrédulos rechazan las advertencias que se les hacen en el Corán. Diles, oh Mohammed, informadme si aquellos que invocáis en vez de Allah crearon algo en la tierra, o si tienen parte en el decreto de Allah en los cielos. Presentadle algún libro revelado antes de éste, el Corán, u otra fuente de conocimiento que provenga de los mensajeros, que corrobore la idolatría, si es que decís la verdad. ¿Existe alguien más extraviado que aquellos que invocan en lugar de Allah, a quienes jamás les responderán sus súplicas, los ídolos, pues no pueden oír sus invocaciones? Cuando todos los hombres sean congregados el día del juicio, los ídolos serán para ellos sus enemigos, y se desentenderán de sus invocaciones. Y cuando se les recitan nuestros claros preceptos, los incrédulos dicen acerca de la verdad que les ha llegado. Esto no es más que brujería. O dicen, Él, Mohammed, lo inventó. Diles, oh Mohammed, si lo hubiera inventado, Allah me habría castigado. Y ni vosotros ni nadie podría haberlo impedido. Y por cierto que Él bien sabe lo que decís sobre el Corán. Allah basta como testigo entre nosotros, y Él es absorvedor, misericordioso. Diles, yo no soy el primero de los mensajeros, como para que os sorprendáis de mi misión, ni tampoco sé qué será de mí o de vosotros. Yo sólo sigo lo que me fue revelado, y no soy sino un amonestador evidente. Diles, ¿por qué no creéis en el Corán que Allah reveló, y os ensubervecéis, siendo que un sabio de los hijos de Israel, Abdullah Ibn Salam, atestiguó su veracidad, debido a que en la Torá ya se anunciaba la llegada del profeta Mohammed, y creyó en él? Ciertamente Allah no guía a los iniquos. Los incrédulos dicen acerca de los creyentes, si el mensaje que ha traído Mohammed fuera un bien, no se nos habría anticipado. Y como no siguen su guía, la del Corán, exclaman, esto es una antigua mentira. Antes del Corán, fue revelado el libro de Moisés, la Torá, como guía y misericordia para el pueblo de Israel. Y por cierto, que este es un libro revelado, en lengua árabe, que corrobora las revelaciones anteriores, y en él se advierte a los iniquos del castigo, y se albricia a los benefactores con el paraíso. Quienes digan, nuestro Señor es Allah, y luego obren rectamente, no temerán ningún mal en el futuro, ni se entristecerán. Estos son quienes morarán en el paraíso eternamente, como recompensa por sus obras. Y por cierto, que ordenamos al hombre ser benevolente con sus padres, y debe saber que su madre lo ha llevado en el vientre con esfuerzo, y le ha dado a luz con dolor, y que en el periodo del embarazo y la lactancia dura treinta meses, que cuando alcance la madurez, al llegar a los cuarenta años, diga, oh Señor mío, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, y que pueda realizar obras buenas que te complazcan, y concédeme una descendencia creyente y bondadosa. Ciertamente me arrepiento de mis pecados, y me someto a ti. A éstos agradecidos les aceptaremos sus buenas obras, y les perdonaremos sus faltas. Ellos morarán en el paraíso como se les había prometido, pues Alá cumple sus promesas. Diferente es la situación de aquel incrédulo que dice a sus padres creyentes, dejadme en paz. Me decís que seré resucitado cuando ya han pasado muchas generaciones, y ninguna ha sido resucitada. Y cuando éstos, implorando a Alá que le guíe, dicen, ¡Ay de ti! Ten fe, pues la promesa de Alá es verdadera. Les responde, éstas no son más que fábulas de nuestros ancestros. Éstos merecerán el castigo de Alá, al igual que las naciones que no creyeron, de genios y hombres que les precedieron, y por cierto, que ellos serán los perdedores. Todos tendrán grados diferentes el día del juicio, según sus obras, y se les retribuirá acorde a ellas, y por cierto, que nadie será oprimido. Y el día que los incrédulos sean expuestos al infierno se les dirá, por cierto, que desperdiciasteis las gracias que se os concedió en la vida mundanal, volcándoos sólo a los placeres y los pecados. Hoy recibiréis un castigo humillante por haberos ensobervecido en la tierra injustamente y por haber sido desobedientes. Y recuerda, oh Mohammed, a Hud, el profeta enviado a Ad, cuando advirtió a su pueblo en las dunas donde habitaban. Y por cierto, que todos los mensajeros que fueron enviados antes y después de él, de Hud, decían a sus pueblos, no adoréis, sino a Alá. Ciertamente temo que os azote el castigo de un día terrible, el día del juicio. Dijeron, ¿te presentas ante nosotros sólo para que dejemos a nuestros dioses? Haz que se desencadene sobre nosotros aquello con que nos amenazas, si es que desverás. Dijo Hud, ciertamente Alá es quien sabe cuándo llegará el castigo, y yo sólo os transmito el mensaje con el que fui enviado, pero veo que sois un pueblo de ignorantes. Y cuando vieron una nube que se acercaba a sus valles, dijeron, esta es una nube que nos trae lluvia, pero su mensajero les dijo, no, es el castigo que pedíais que os sobrevenga. Entonces, un viento les infligió un doloroso castigo. Y destruyó todo por orden de su Señor, y cuando amaneció, sólo podían verse sus moradas vacías, así castigamos a los transgresores. Y por cierto, que les habíamos concedido mayor fortaleza que a vosotros. ¡Oh, idólatras de Kuraish! Y les habíamos dotado de oído, vista y entendimiento, pero de nada les sirvieron sus oídos, sus ojos y su inteligencia, pues negaron los signos de Alá, y merecieron el castigo que negaban y del que se burlaban. Y destruimos a los pueblos que había a vuestro alrededor, después de haberles enviado todo tipo de signos para que recapacitasen y creyeran. Y aquellos ídolos que habían adoptado como divinidades en lugar de Alá, se desvanecieron y no les auxiliaron, pues sólo era una falsedad que ellos habían inventado. Y recuerda, oh Mohammed, cuando enviamos a un grupo de genios para que escuchase la recitación del Corán, al presentarse ante ti dijeron, guardad silencio, y luego que culminaste con la recitación, retornaron a su pueblo para advertirles y exhortarles a creer. Dijeron, oh pueblo nuestro, ciertamente hemos oído un libro revelado después de Moisés, que corrobora los mensajes anteriores y guía hacia la verdad y el sendero recto. Oh pueblo nuestro, si obedecéis al mensajero de Alá y creéis en él, vuestro Señor os perdonará las faltas y os salvará de un castigo doloroso. Y saber que quien no obedezca al mensajero de Alá no podrá escapar del castigo de Alá ni tendrá fuera de él protector alguno, pues está en un error evidente. ¿Acaso no ven que Alá, quien creó los cielos y la tierra sin agotarse en nada, tiene poder para resucitar a los muertos? Ciertamente, él tiene poder sobre todas las cosas. El día que los incrédulos sean arrojados en el infierno, se les dirá, ¿no era esto verdad? Responderán, sí, oh Señor nuestro. Dirá Alá, sufrid entonces el castigo que negabais. Sé paciente, oh Mohammed, como lo fueron los mensajeros más destacados, y no les apremies el castigo. El día que los incrédulos vean aquello con lo que se les había amenazado, pensarán que estuvieron en la tumba sólo una hora del día. Y por cierto, que este, el Corán, es un mensaje para toda la humanidad, y sólo serán castigados los desobedientes.